Acá está la... ¡Vamos! El misterio de tus ojos salvado en toda mi calma Hice nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu ventura deshora, todo mundo desmando El misterio de tus ojos salvado en toda mi calma Hice nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu ventura deshidratada en toda mi calma Tu ventura divina, quisiera yo empezarme la chica Tu ventura deshidratada en toda mi calma Por eso te ruedo, no me hagas sufrir más Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu ventura deshidratada en toda mi calma Hice nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu ventura deshidratada en toda mi calma Hice nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora 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 Mechita de mis ensueños